Somos Cristo, vive Somos Cristo, vive Los momentos muy marcados que nos ayudaron mucho a sostenernos en la fe Cuando comenzamos este trabajo tan necesario, tan importante Que nos ha llevado a entender la necesidad de México y de otras naciones Nosotros creímos en nuestro corazón que Dios quería transformar las vidas de los adictos Que quería darles vida nueva, esperanza, consuelo, libertad Después de que nosotros recibimos una transformación Mi esposa y yo estuvimos desafortunadamente, como muchos hogares se encuentran ahorita Atrapados en las adicciones El diablo tomó control de mi vida, de mi esposa y nos quiso maltratar y destruir Pero encontramos en Jesús una experiencia de poder, de amor, de transformación Y ahí es donde nosotros decidimos en nuestro corazón Creerle a Dios y obedecer su llamado Y es como comenzamos esta labor tan importante y tan necesaria Primero para nuestra ciudad de Saltillo, después para el estado de Coahuila Y hoy por la voluntad de Dios estamos en toda la nación mexicana Ya gracias a Dios hemos plantado 32 casas en 17 estados de la República Mexicana Y queremos darle un poquito de esta historia de la obra de Dios en Cristo vive Así que hoy es un programa especial Me acompaña mi esposa Que ha sido mi fiel compañera Desde que ella tiene 15 años y yo 19 años En nuestra primera etapa de noviazgo y después de matrimonio Y por estos 22 años Hemos hecho la labor juntos Y por eso es un honor para mí Que ella me acompañe y comparta sus experiencias Y que juntos podamos decirle a usted Realmente Jesús transforma al adicto Le cambia su vida, su destino Y le da un propósito, le da un sentido Y le da un plan específico para su vida Bendiciones, mi esposa con ustedes Gracias, Dios les bendiga Este próximo 7 de marzo estamos teniendo nuestro aniversario 22 años como familia Cristo vive Y para nosotros es un gusto, una bendición Poder estar aquí con ustedes Vamos a compartir un poco sobre esto La gente tiene poquito entendimiento Porque es poquita la información que a veces se le ha compartido El 7 de marzo de 99 Para esa fecha Nosotros nos conocimos en el año 85 En 1985 Mi esposa era estudiante En la misma escuela donde estábamos juntos Yo tenía 19 años Y ahí nos conocimos De ahí empezó una amistad Más tarde se hizo un noviazgo Y duramos 6 años más o menos en promedio Casi 7 años de noviazgo Como un noviazgo normal Un noviazgo como tiene cualquier jovencita Con un jovencito Y en ese noviazgo pues no percibíamos nada negativo Era todo puro amor, puro romance Puro júbilo, pura alegría Como un joven con jovencita enamorados De esa edad Entonces después de un noviazgo Mi esposa y yo decidimos Ya teníamos aparentemente nosotros La idea que tenemos la edad suficiente para casarnos Y nos casamos en el 18 de abril Del 1992 Y empezó el matrimonio de una forma extraordinaria Maravillosa Y dije yo a mí mismo Voy a sentar cabeza ya casándome Pero esa es una idea que apenas Dice la gente Pero no la puede cumplir Porque le hace falta el poder Para cumplir esas promesas Aunque nos amábamos los dos Estábamos felices Alegres Yo tenía un buen empleo Tenía un buen trabajo Con un buen sueldo En una constructora En Ramos Arispe, Coahuila Mi esposa era una buena ama de casa Una buena cocinera ¿De dónde cree que salieron La receta de los burritos y de la salsa? Mi esposa es una buena cocinera Y una buena profesionista Es licenciada En administración de empresas Y fue muy reconocida en la escuela Por sus altos niveles de calificación Buena madre y buena esposa Buena madre con nuestros hijos Pero aún ahí Tenemos una dificultad Que muchas veces Se disparaba en mi vida Por el consumo excesivo del alcohol Con los amigos Los compañeros de la empresa Los compañeros del trabajo La misma familia Los primos Los hermanos Y todo lo que uno utiliza Entonces ella por agradarme Pues obviamente Tenía que fluir conmigo A esas parrandas continuas Que empezaron solamente Los viernes y sábados Pero después terminamos Ya consumiendo Cerveza Vino Alcohol Desde el miércoles Miércoles Jueves Viernes Y sábado Y el domingo me la curaba Como muchos se la curan Entonces esta es un poco De la historia de nuestra vida Estábamos enamorados Seguíamos enamorados Pero ella quería Conmigo simpatizar Así que un día Ella decidió Y dijo bueno pues Ya no andes en las cantinas Ya no andas en los bares Ya en este tiempo Pues estaba con la idea Equivocada De meter meseras A las cantinas Y dijo mi esposa No, 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 no Mejor aquí Yo tomo contigo Mi esposa empezó A tomar conmigo Entonces Nos dimos cuenta Que estábamos atrapados Los dos Y yo estaba atrapado Entonces me deprimí Esa depresión Me llevó otra vez A pensar Pues no sirvo Para nada Aunque tengo Un buen trabajo Tengo un buen sueldo Soy buen empleado En la constructora Tengo personas Abajo de mi cargo Pero yo en mi persona Andas excesivas Mis salidas excesivas De mi casa Llegar tarde Llegar ebrio Tuve diferentes accidentes Por tomar Y estar manejando En estado inconveniente Varias veces Estuve a punto De morir En accidentes delicados O sea Todo esto me arrastró Pero yo seguía trabajando Seguía siendo Un buen empleado Un buen trabajador Ganaba buen dinero Tenía buen ingreso Tenía buenos muebles En mi casa Mi esposa Seguía cumpliendo Su deber y obligación Como buena ama de casa Buena esposa Y buena madre Pero había ese mal Que estaba Destruyendo Nuestro matrimonio Hasta el punto De distanciarnos Ahora ella Dormía En su recámara Con mi hija Debbie Que es la hija mayor Y yo tenía que dormirme En el sillón De la sala Y la gente No se daba cuenta Porque nosotros Éramos unos artistas La gente No Pensaba que Éramos un matrimonio Normal Como muchos Lo hacen así Somos unos artistas Al cerrar la puerta Después que se van todos Ahí Es La realidad De tu casa Entonces nosotros Vivimos así Mucho tiempo Y decidimos Cambiar de vida Porque llegamos Al tope En nuestra vida Con situaciones Muy difíciles Decidimos Buscar ayuda Y nos acercamos A Dios Nos acercamos A la iglesia Y a partir de ese momento Nosotros Tuvimos un cambio De vida Y decidimos Ya cuando vimos Que realmente Las vidas Podían ser transformadas Porque mi esposo Cambió Yo cambié Nos restauramos Nos restauramos Decidimos Abrir nuestra casa Para Los adictos Para la necesidad De la gente Yo quiero compartir Algo bien importante De esto ¿Cómo fue el cambio Del pastor Carlos Pacheco Y la hermana Rosy? ¿Cómo que fue Transformado su matrimonio Si ya estaban A punto de divorciarse? Había muchas amenazas De divorcio Muchas veces Muchas veces Muchas veces No había navidades felices Había tristeza Amargura Aunque yo me esforzaba Por comprarle Los mejores vestidos Los mejores zapatos Las mejores bolsas de piel Las mejores joyas Traté ya de complacerla Para yo seguir Con mis propias Parrandas y fechorías Su corazón estaba herido Una ocasión Un diciembre Que me pasé de parranda Toda la noche Llegué el día siguiente Pero antes de llegar A la casa Fui a una tienda Muy importante En Saltillo Le compré zapatos Le compré bolsas de piel Le compré perfumes Le compré algo de joyas A mi hija le compré regalos A mi hija Débora la mayor Llegué con casi Siete bolsas en la mano Mi esposa Tomó las bolsas Las puso en la sala Vino con la niña De la mano Y le dije Pero que quieres Es lo que tu necesitas Es lo que mas te gusta No Es lo que a una mujer Le gusta Dijo Carlos Te necesitamos a ti Ya es tiempo Que cambies Y ya no me dijo Ni reclamándome Ni queriéndome Decir de cosas Ni otra vez Otro round con ellas Sino me dijo Seria Y respetuosa Necesitamos Tu vida Te necesitamos a ti A partir de ese momento Pues que hay una depresión Peor Porque ahora me sentía Que no sirvo No valgo Ni para ser marido Ni ser padre Ni ser esposo Y vinieron pensamientos Y deseos De suicidarme Ahí es donde decidimos Buscar La ayuda De Dios Y ahí Le doy gracias a Dios Por esas personas Insistentes Que tuvieron paciencia Una de ellas fue Mi suegro Mi suegro Estuvo insistentemente Hablándome del amor De Dios Buscó solución Buscó respuesta Buscó solución Aquí en Saltillo Encontró una iglesia Donde el amor de Dios Estaba transformando Vidas de las personas Él empezó a asistir Más frecuentemente Junto con mi cuñada Elisa Y un día nos invitó Y nos llevó a esa iglesia Y quiero decirle Delante de Dios Fue la experiencia Más importante Y más poderosa Que tuve Desde que yo nací Hasta este día Tuve un encuentro Con el poder Del amor de Dios El amor de Dios No me condenó No me atacó No me avergonzó No me humilló El amor de Dios Con sus brazos Tiernos me abrazó Me consoló Me refugié en Él Le pedí que me ayudara Y su amor eterno Me empezó a abrazar Me empezó a consolar Y me liberó Sentí como Jesús Me limpió Con su sangre preciosa Me puso un nuevo pensamiento Un nuevo corazón Sentí como el Espíritu Santo Ahora puedo decir Que fue el Espíritu Santo Sentí un calor extraordinario Que entró dentro de mí Se llevó la depresión Se llevó la tristeza Pero lo más maravilloso Que se llevó la adicción Una adicción Que no podía dejar Ni con psiquiatras Ni psicólogos Ni magia blanca Ni magia negra Ni con consejos familiares Ni con lágrimas De una esposa Triste El alcoholismo Me tenía atrapado Me tenía sumergido Me tenía bien Como un yugo Sobre mi cabeza Pero gracias a Dios Desde ese día Dios me puso el amor Y el deseo Por hacer esta tarea Y en mi esposa Le puso el amor Y el deseo De hacer esta tarea Y claramente Jesús me habló A mi corazón Y a mi esposa Hay que ir por el adicto Lo más maravilloso Que la gente no entiende Mi hija Debbie Chiquita De tres años Casi cuatro años Fue la primera Que me acompañó A ir a hablarle A los adictos A las calles Le ponía folletitos En su chaquetita Le ponía folletitos Mientras yo les compartía El adicto en las calles Empecé en la Satélite Norte Satélite Sur En Fundadores En Valle de las Flores En la Guerrero Colonias aquí en la ciudad Empecé a visitar Diferentes rumbos De la ciudad Porque Jesús Le dije a Jesús Jesús Estoy agradecido Y te amo Por lo que hiciste por mí Jesús Como te demuestro Que te amo Y estoy agradecido Jesús me dijo Una sola palabra Sírveme Eso me habló A mi corazón A mi espíritu Y vine y hablé Con mi esposa Con lo que compartí Porque ella estaba Agradecida Y convencida Del milagro de Jesús Porque ella recibió Ese mismo milagro Ese mismo día En la iglesia Donde fuimos Dios también Sanó sus heridas A partir de ahí Los dos Con ese nuevo amor Que Dios puso en mí Para amar a Dios Amar a mi esposa Que puso en mi esposa Para amar a Dios Y amarme a mí Decidimos Empezar este sueño Del corazón De Dios Es que es increíble Que Para mucha gente Pero el único Que puede llegar Al alma Es el Señor Es Dios No hay otra manera Tú puedes buscar Muchas soluciones En instituciones En donde tú quieras No lo vas a encontrar La única persona Que puede llegar Al alma A las emociones Al alma Lo que tú sientes Es el Señor Es Dios Es lo único Por eso Cuando nosotros Recibimos esa transformación Decidimos Ayudar a la gente Porque nosotros Sabemos lo que es Vivir en tinieblas Nosotros sabemos Lo que es Estar muerto en vida Nosotros sabemos Lo que se siente Vivir triste Amargado Sin esperanza Nosotros lo sabemos Entonces dijimos Bueno Si existe la solución Para mí Y la encontré ¿Cómo voy a ser Tan egoísta Para no enseñárselo A los demás? Porque yo veo Yo veo el sufrimiento De los demás Yo veo la necesidad De los demás De mi propia familia Entonces ¿Cómo me voy a quedar Ya estar bien contento Bien feliz Con mi esposo Guay Que tengo un muy buen trabajo Vivimos bien Pues ¿Qué me importan Los demás? No Nosotros decimos No Nosotros queremos ayudar A la gente Y enseñarles La llave Y la llave Es Jesús de Nazaret Es Jesús de Nazaret Dice en el Evangelio de Lucas Capítulo 19 En una Biblia cristiana Lo puede encontrar usted Evangelio de Lucas 19.10 Dice Porque el Hijo del Hombre Jesucristo Vino a buscar Y salvar Lo que se había perdido Ahí es donde yo Pude entender Lo que Jesús Habla en su palabra Dejen que vengan a mí Los que están cargados Y cansados Jesús dice Que yo los haré descansar Porque en esa Transformación tan hermosa En marzo De 1992 196 Cambió totalmente En nuestras vidas Porque nuestra alma Descansó Como dice mi esposa Fuimos salvados Sanados Transformados Y no podíamos Quedarnos con los brazos Cruzados Jesús nos habló Al corazón Y dijo Sírveme A nosotros A nosotros Decidimos creer Ese llamado Decidimos creer Ese llamado Y obedecer Y obedecerlo Y simplemente Este es el sueño De la obra De la mano De Dios Dios ha edificado La familia Cristo vive Él ha hecho Este milagro Extraordinario Por eso cuando Dios me llamó De tiempo completo Que dejé La empresa Que dejé El sueldo Que me pagaban Que dejé Ese estilo De vida Yo y mi familia Fue una decisión De los dos Pero Dios nos habló Al corazón Para hacerlo Y nuestro corazón Simplemente se unió Al deseo de Jesús Al deseo del Padre Y hoy estamos Por estos 22 años Alcanzando al adicto Al necesitado Al oprimido Al enfermo De tal manera Que después De estos 22 años Que hemos hecho Esta tarea Como Ministerio Cristo vive Hemos alcanzado Más de 75 mil Personas En la nación mexicana Y hemos Abierto las puertas De más Casas de rescate Hemos entrenado Hombres y mujeres Y lo más maravilloso De todo esto En estos 22 años Que Dios ha hecho Esta obra poderosa Su obra La familia Cristo vive Todo es completamente Gratuito Porque Jesús Dijo en su palabra Para poder extender Este ministerio Y ir a otros horizontes En Mateo 28 18 Jesús dijo Pero Jesús se acercó A sus discípulos Y les dijo Dios me ha dado Todo el poder Para gobernar En todo el universo Jesús dice En su palabra El 19 Y ustedes vayan Y hagan más discípulos Míos En todos los países De la tierra Bautícenlos en el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Dice el verso 20 Enseñenles a obedecer Lo que yo les he enseñado Yo estaré siempre Con ustedes Yo estaré siempre Con ustedes Hasta el fin del mundo Entonces ¿Qué hicimos ahora Mi esposa y yo? Esas mujeres Esas mujeres Esos hombres Esos hombres Que llegaron a la casa De rescate Adictas Empezamos En nuestra casa En nuestra casa En nuestra casa Ahí donde Tuvimos todo ese conflicto Ahí empezamos A A A recibir a los muchachos Bueno Él empezó Yendo a llevar películas A Como ahorita nos platicaba A llevar películas A los barrios Entonces Como ahí conoció A los pandilleros A los drogadictos La verdad Yo les voy a decir Yo no los conocía Nunca los había visto Porque yo no No vivía En ese tipo de ambiente Pero Cuando ya empezaron A llegar a la casa Porque ya conocieron A mi esposo Y todo Se empezaron A A A sentir en familia En nuestra casa Cenaban con nosotros Llegaban a ver películas Y así fue como empezó Y luego ya se querían Quedar en la casa Porque no tenían A donde ir Y Y realmente Empezamos así Como una familia Como queriendo ayudar A la gente Y ahora Gracias a Dios Pues a La La visión Se ha impartido A muchos hombres Y actualmente Estamos ayudando Aquí en Saltillo A Mil Veintisiete Internos Tenemos Quinientos Noventa y nueve Hombres Trescientos Treinta y cuatro Mujeres Y noventa y cuatro Niños Algunos vienen Con matrimonios Que están aquí En preparación Y otras mujeres Pues que Que no tienen Donde dejar A sus hijos Y Es maravilloso Lo que Dios Está haciendo Está restaurando Las vidas Aquí viven Todos Cada quien Tiene su Su dormitorio Independiente Y tenemos Obviamente Todas nuestras Reglas Pero Ahora Estamos sirviendo A Dios De esa manera Y Hemos alcanzado Simplemente El sueño De Dios Y estamos En ese sueño De Dios Si esto No lo edifica El Señor No funciona Porque dice La gente Oiga Cristo vive De que forma Como se sostiene Tiene Tiene muchos números Mucha gente Ha ayudado Más de 75 mil Personas Solamente En Saltillo Porque le digo Que más de 75 mil Son los que tenemos Registrados A los primeros años No registramos a nadie Nada más Los atendíamos Llegaban Los recibíamos Y los hemos educado No solamente vienen Y duermen Y comen Y viven aquí Les hemos dado Alfabetización Les hemos enseñado A leer y escribir Muchos de ellos Vienen sin educación Les hemos conseguido Un acta de nacimiento Algunos no han tenido Acta de nacimiento Les conseguimos Acta de nacimiento Les conseguimos Las vacunas Tenemos gracias a Dios Contacto con médicos Que gracias porque Nos ayudan Y nos apoyan Conseguimos el medicamento Para ellos Los atendemos En las cuatro áreas Necesarias En la área espiritual Que es lo más importante Para que tengan Un encuentro Con el poder Del amor de Dios Y sean transformados Sus vidas Trabajamos en el área Emocional Sentimental Les hacemos Un pastelito A todo aquel Que cumple años O les damos Un obsequio El día que cumple años Que la gente no lo sabe Todos los fines de año En diciembre Todos les damos Un regalo Un obsequio O les damos ropa interior O les damos calcetines O les damos un cinto Una cartera Pero todos Tanto hombres y mujeres Reciben un regalito ¿Por qué hacemos esto? La gente viene Y se sorprende Porque Jesús nos dijo Que los tratáramos Como nuestros propios hijos Está el secreto Para que una familia Cristiana Pueda ayudar Al adicto Tiene que ser llamado Por Dios Tiene que sentir El amor Y la compasión De Jesús En su corazón Y tiene que tratarlos Como sus propios hijos Ahí está la regla De oro de Jesús Haz con ellos Como te gustaría Que te trataran A ti Así que por eso Después de estos 22 años Que hemos arrancado Pues el que empezó La buena obra Lo ha perfeccionado Él se comprometió Jesús me dijo En Apocalipsis 3.8 Yo conozco tus obras He aquí He puesto una puerta Delante de ti Una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes Poca fuerza Has guardado mi palabra Has obedecido mi palabra Has creído mi palabra Y no has negado mi nombre Basado en esa verdad Después de 22 años Sirviendo a Jesús Y alcanzando al adicto Podemos ver el fruto Y el resultado De la obra de Dios En Cristo vive Nosotros sabemos Que es la gloria Para el Señor La honra para el Señor Y la alabanza Para el Señor Pero yo quiero decirle Esto con humildad Yo sé que no hemos Hecho nada Mi esposa y yo Pero si nos tocó Un papel De hacer la tarea Es por creer Y obedecer Pero mi esposa Ha sido una mujer valiente Y esforzada Porque yo entendía Cómo ayudar al vicioso Al adicto Tenía amigos Familiares Con esa dificultad Pero mi esposa No estaba sumergida En ese problema Así que a ella Le tocaba un papel Bien importante Con esos primeros adictos Ella les cocinaba No teníamos Forma De cómo empezar Las reglas En la casa Así que mi esposa Cocinaba Lavaba la ropa Hizo su parte Hizo su participación Hoy que tenemos Este nivel del ministerio Hemos organizado De tal forma El ministerio Que les hemos dado Ocupación A cada uno De los internos Y las internas Como lo haría Un papá Con sus hijos Esto es para equiparlos Y ahí Les damos oficios También Les damos Carpintería Plomería Electricidad Trabajos De oficina Trabajos De decoración Es decir No solamente Estamos ayudando Al adicto Que se restaure De las drogas Del alcohol Lo estamos educando Que es la segunda área Que trabajamos con ellos También los educamos Para que sean Hombres de bien Y también Los alimentamos Les damos La comida Necesaria Suficiente Y abundante Como se lo daría Un padre A sus hijos Y esto es Lo que Dios Nos puso a hacer Como ministerio Cristo vive Hoy que tiene Un poquito más De referencia Del ministerio Cristo vive Orgullosamente Lo digo Con todo mi corazón Dios puso sus ojos En México Puso sus ojos En la capital De Coahuila Que es Saltillo Y de aquí Dios está levantando Directores De casas de rescate Y los está llevando Por toda la República Mexicana Y vamos a cruzar Los horizontes Y vamos a ir a otras naciones Esto es posible Gracias A la tarea Que Jesús nos ha puesto Por eso Le queremos decir Yo y mi esposa Realmente El adicto Es transformado Hoy trabajamos En las escuelas Consejería Trabajamos En los hospitales Trabajamos En las prisiones Seferesos Prisiones de máxima seguridad Trabajamos En prisiones estatales Municipales Hacemos recorridos Por los barrios Populares Vamos a las colonias A los arroyos Donde está el adicto Con necesidad Ahí tenemos contacto Con ellos Mujeres Tanto igual Como hombres Le estamos entrenando Para abrir casas De rescate En toda la República Mexicana En los próximos años Tenemos el plan De establecer Otras 10 casas Más de rescate En la República Mexicana Y tres más Una en Brasil Una en Nicaragua Y una en Honduras En este año Por eso Yo creo Que esto era bien necesario Compartirlo con ustedes Mis hijos Y un servidor Vivimos en Cristo Vive aquí La gente también se pregunta ¿Dónde vivirá La familia Pacheco? ¿En qué colonia vivirá? Esta es nuestra casa Ese es el precio Que Jesús Nos pidió pagar Vivir con el adicto Para poder tratarlo Como un hijo Necesitamos vivir con el Reeducarlo Formarlo Entrenarlo Y con alegría Lo hacemos Porque nuestros hijos No se sienten intimidados Al estar con ellos Porque mi hijo Israel No se siente intimidado Debbie Sarita Ahora mi Mi yerno Daniel Porque hemos vivido Con ellos Por todos estos años O sea Mis hijos Aquí crecieron Y aquí ellos Se han sido formados Aquí les hemos educado Con la escuela Pero hemos visto Que la educación Más importante Es que ellos Conozcan a Dios Conozcan sus caminos Y aprendan a amarlo a él Jesús dijo en su palabra Instruye al niño En su camino Para que cuando sea mayor Adulto No se aleje de él Esto es lo que está Cambiando y transformando Las vidas No solamente El adicto en Cristo vive Le pone una ficha A la botella O tapa la botella Y la cuba No solamente Suelta el cristal La marihuana La cocaína No solamente Quita las jeringas De la mano Y las echa a la basura No En Cristo vive México Como en Saltillo El adicto Es transformado Completamente Para que sea Un buen hombre En la sociedad Un buen padre Un buen esposo Para que sea Una buena madre Una buena esposa Una buena ciudadana Esa es la tarea Que Jesús nos puso a hacer En este sueño De Cristo vive Que cumple 22 años El 7 de marzo Del 2021 Y a Dios Le doy la gracia Le doy la gloria Le doy la honra Por estos primeros 22 años Y a Dios Le doy gracias Por mi esposa Porque ha sido Una fiel compañera Es una buena guerrera Es una buena líder Trabaja mucho Con las mujeres Hoy veo mujeres Excelentes Mujeres bien Trabajadas en su carácter Buenas esposas Buenas madres Después de tener Una vida destruida Por drogas Por alcohol Por prostitución Y otros males Que estaban destruyendo Sus vidas El propósito De las casas de rescate Es ayudar al adicto Pero también prevenir Eso es lo óptimo Que ningún joven Caiga en las adicciones Por eso es que damos La consejería Y les invitamos siempre Que vengan a la iglesia Que se acerquen A Cristo vive Porque Cristo vive ahorita No nada más está en Saltillo Está en otras muchas partes De la república Donde usted puede acercarse Y pedir la ayuda Y sobre todo Buscar Que sus hijos No caigan en las adicciones Hay que prevenir Ayer está Pues sí Ayer estábamos viendo Un programa De las cárceles Y eso se tiene que evitar Que sus hijos Vayan a la cárcel Que sus hijos tengan que Que caer En ese tipo de situaciones Y lo van a lograr Si ustedes se acercan a Dios Si ustedes se acercan a Jesús Porque Él es la solución Para tu vida Es la solución Para las adicciones Y la solución Para todos los humanos Si por esta forma De esta manera Le doy gracias a Dios A todos los que han sido Parte de esta gran familia Cristo vive Todos los colaboradores Todos los servidores Una persona se acercó Y me dijo Pues que es Cristo vive Le dije Somos un grupo De familias De matrimonios Que nos hemos unido En el mismo sentir Y visión de Jesús En el mismo llamado De Jesús E imitar sus buenas obras A todos los que se han unido A esta familia Les amamos Les bendecimos Y todos juntos Hemos cumplido 22 años Gracias al trabajo Y a la tarea del Padre Y de su Hijo Jesucristo A todos ustedes Felicidades Por ser Cristo vive Seguimos con la meta De alcanzar México Y las naciones Para Cristo A través de esta obra De este ministerio Esta visión No es justo Que un adicto Muera en México Si no ha conocido El poder Que lo puede transformar El poder de Jesucristo Yo creo Que no es justo Que una persona Termine suicidándose O un matrimonio Termine divorciándose Una persona Termine destruida Por algún problema Fuerte en la sociedad Si no ha conocido El poder del amor De Dios Dios sigue Transformando vidas Jesús es el mismo De ayer De hoy Y de siempre Él te ama Y te espera Yo inicié Mi vida nueva En Cristo Cuando me rendí Y me humillé Lo único que pide Cristo Es que te humilles Porque un corazón Contrito y humillado No lo desprecia el Señor La visión de Cristo vive Es transformar Esos hogares Y esas familias Y presentarles un destino Y un propósito Y un plan Diferente para sus vidas Finalmente Familia Cristo vive Y toda la familia Que nos ha visto Por este programa Transformando vidas Queremos hacer una oración Por ustedes Mi esposa y yo Vamos a orar Padre te pedimos Por todas las personas Que van a ver este programa O han visto este programa Deposita esa fe Y esa seguridad Y esa confianza Que tú eres La esperanza Y la solución Para sus problemas Jesús Que solamente Se tiene que rendir Y humillar a ti Pon esa fe Y esa confianza De sus papás Que están batallando Sufriendo con hijos O hijas Adictos Señor Que se acerquen Al ministerio Cristo vive En cualquier parte De la República Mexicana Y van a recibir Un milagro De tu poder Señor Oramos Y creemos Que tú vas a hacer El milagro Todo esto Te lo pedimos En el nombre De Jesucristo Tu hijo Amén Amén Finalmente Le damos gracias A Dios por su vida Recuerde Cristo vive Y transforma vidas Bendiciones Bendiciones Somos Cristo vive